Los abuelos la ponen todo el tiempo Oh, y aquí está la canción que ponía cuando era pequeña ¿Cuál es? Se llama... No olvides más No, no No olvides más Siempre escuchabas esa canción Pensé que ya la habíamos tirado desde hace tiempo No olvides más En la cueva quieres sentar Tu valor te va a matar Te adorme y lo arruinarás No olvides más No hay nada que puedas hacer ¿Qué esperas para correr? Zombies te van a comer